Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí para toda mi belleza Muchos besitos y en el vídeo de hoy que os traigo, que os traigo, os traigo mi última compra, sobre todo es de bebé Son compritas de Carrefour que me gustan muchísimo, cosas que he comprado en Carrefour Así que si no te quieres perder, este haul, hay cositas de decoración para la casa Y cositas sobre todo, sobre todo, sobre todo para la bebé Monísimas, monísimas, que muchas me pedisteis, supongo a las que seréis o vais a ser mami Que por favor, que enseñara ropita, que la última vez que subí el vídeo de Primark había muy poca cosa Que donde le comprase la ropa, que la enseñase Así que hoy os traigo todas estas compritas de última Si no te quieres perder este super haul de comprita en Carrefour, quédate donde está Y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que os enseño es esta vajilla que hoy tiene inaugurada Es de la marca Bergner Y es en tono dorado, como oro rosa más bien Como doradito Sí, como oro rosa O dorado tirando dorado viejecito Porque estaba también el dorado dorado, pero era como muy amarillo Y no me gustaba tanto, me parecía más elegante este Y lo he comprado pues pensando y rezando cuando tengamos la nueva casa Que no sé, en algún vídeo dije algo de la nueva casa Y en cuanto sepamos algo os contaré Pero todavía, pues eso, no puedo decir nada porque no es seguro Pero yo ya voy guardando mis cositas para la nueva casa Y a ver si la podemos tener antes de que nazca el bebé Si no, pues será después Ya después de un año fuera de... Estando en un piso de alquiler Pues ya, pues eso, no me voy a agobiar ni me voy a pegar un tiro Pero bueno, yo ya voy guardando cositas con la ilusión de estrenar De poderla estrenar en la nueva casa Y ya está Y esto lo he comprado pues eso, para la nueva casa Trae 24 piezas de acero inoxidable Es de la marca Werner, como ya he dicho Pero es la Munich Copper Esa es la... pues eso La... el modelo Os lo voy a poner linkeado Que sé que también lo venden en internet Por si no lo encontráis en Carrefour Que el año pasado lo pusieron en Navidad Y se agotó, lo pusieron plateado, dorado Este como oro viejo y en negro O sea, el hierro como negro cromado preciosa también Para los que tengan ese diseño O ese estilo en su casa A mí me encantó este Y me lo he traído pues eso Con la ilusión de la nueva casa Otra de las cositas que compré Que esto lo enseñé en algún blog creo Que si no me sigues por el canal de blog te lo dejo por aquí Porque por ahí os enteráis de muchas cosas Me compré una taza muy bonita como de corazón Y esta era otra que había como del mismo estilo También me gustó mucho Yo soy muy fan de los tés calentitos en invierno Del cafelito De una infusión de lo que sea Y me recomendasteis muchas infusiones Que si se podían tomar las embarazadas Y ya me he comprado una Que de frutos rojos que si puedo tomarla Y me lo tomo todas las tardes con mi tacita O por la noche porque no me entra nada Porque lo vomito todo Me da todo asco Entonces me bebo mi té calentito y me calma Con un chorreoncito de limón me encanta Y las tacitas estas me chiflan también Así que estas dos cositas las compré De la zona de la casa Y ya me voy a meter de lleno Con la ropita de la bebé Es un super haul Porque he comprado bastantes cosas Lo primero que me sale por aquí Son calcetincitos gordos Me parece que hay que tener Sobre todo en enero Que es cuando nace ella Más que 20.000 zapatos Que luego los zapatos no los utilizas tanto Los primeros meses con esto del confinamiento Y recién nacida Y con el frío que hace Debía estar en mi casa calentica Así que voy a pedir muchos pijamas calenticos Batas calenticas Y para que mi niña también esté calentica Porque es lo que va a tocar Hasta que llegue la primavera Y el buen tiempo Así que le he cogido a ella Estos calcetincitos de aquí Salen a 1,99€ Y lleva este Con este estampado Son super gorditos como podéis ver Y esto en rosita también Haciendo como unas rayitas Hace como un koala Y unas rayitas como de tigre Son muy bonitos Y en la talla 13-14 Pero son los más chiquitillos que vi Y luego cogí estos dos también El lisito En la talla 15-17 Un pelín más grande Pero es que no había más chicos También 1,99€ Son rosita Un par rosita y el otro blanco Y vienen ya veis Super gorditos Super de felpa Y muy calentitos Para que lleve el pie super abrigado Y no tanto zapatos Sino el piecito super abrigadito Luego le he cogido estos dos pijamas Que son puro amor Puro amor Uno es este en rosita bebé Con las florecillas Mirad que cuellos más bonitos Con sus botoncitos Todo el cuerpo alante Y su piececito tapado Las manguitas también Así son muy achuchables De terciopelo La talla he cogido La 0-1-mes Porque de talla pequeñita No tenía nada También estaba a las 0-meses Pero ya me parece demasiado pequeño Y esta es la 0-1-meses 54cm Recién nacido Y sale a 15€ Los dos pijamitas Que me parece que están muy bien Para la calidad tan gustosa Y tan buena Que tiene Uno lleva ese estampado Y el otro es En blanco Con la florecita Con el cuello bebé Así redondito Uno blanquito Y el otro rosa Así que me parece muy mono Y los dos por 15€ Está genial de precio Para la calidad tan buena que tiene Luego Ropita Ropita Aquí se coge alguna ropita Para que vaya vestida Cuando tengo que llevarla A la vacuna A los primeros Del médico Pero que vaya súper cómoda Y cogí este monito Este peto Que es puro amor No me digáis que no Es uno 3 meses Pero mirad que chiquitín Es de lana Por detrás lleva los tirantitos así Lleva sus botones Y este es uno 3 meses 60cm Y me costó 15€ Y esto ahora os voy a decir Con que más o menos Lo quiero yo combinar Pero no me digáis que es puro amor Trae aquí sus botoncitos Para cambiarle el pañal Como de madera Y aquí en el petito también Súper mono Más cositas que cogí Cogí esta braguilla Cubre pañal Esto va por talla S, M o L Y yo cogí la S Y sale a 8,99 Porque cogí la S Porque es que las veo De pierna Ensancha un montón Y de cintura también Da de sí un montón Entonces la M Ya la veía demasiado grande Y he cogido esta Con este jersey Que es puro amor No me digáis que no Aunque aquí ponga la talla 0 Le he cogido la 3-6 meses Y el jersey sale A 9,99 Por aquí lleva Mirad que cuello Más precioso Todo el jersey Es caladito Así con Hace como una especie De agujerito La manga es preciosa Y por detrás Va abrochadito Todo con sus botones Súper Súper precioso Y este Con la braguilla No me digáis Que no es puro amor Que bonito Y tengo un montón De diademas finillas Muy bonitas En tono crema Que le van genial Así que ese Puede hacer conjunto Por ahí Luego Que más cogí Básicos Cogí estas dos Este pack de camisetas De 0 un mes 54 centímetros Estas salen A 11 euros Y una es rosita Que mirad que bonita es Pero es que la de abajo Es un amor Bueno la voy a enseñar Por atrás Porque es igual Por atrás que por delante Con su cuello De volantito Y blanca Con florecita Ahí la podéis ver Es muy mona Y por aquí Con el corazoncito Y esta por ejemplo Para combinarle Con el monito Con esta de flores Mirad que cosa Más cookie Que me la imagino Ahí chiquitilla Es todo muy pequeño Pero es que me di cuenta De que la talla 0-1 Y 1-3 Tenía muy poquitas cosas Entonces lo quería coger Todo chiquitín Que esto le va a durar Pues lo que le dure Pero ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida No la voy a llevar A la chiquilla desnuda Y también le cogí Este pantaloncito Petito Que lleva los Pelele No sé cómo llamarlo Pero lleva tirantito En rosa Bebé precioso Con sus botones Ahí lo podéis ver Por atrás Mirad que culillo Con sus botones Ahí puestos también Este es la talla 0-1 Y costó 8-99 También Que lo mismo Para Para combinarle Con estos Camisetas Pues también va genial Y no va tan Como tan en pijama Sino que va más vestidita Pero calentita Cómoda Y súper a gusto Calentita sobre todo Porque me da una ansiedad De que en pleno enero Luego le he comprado también Porque tenía Jerseicitos de lana Que le había hecho mi mamá A mi sobrino A mi sobrina Y eso Que me lo ha pasado mi hermana De lanita De esta gustosa Pero pantaloncitos Para combinarle No tenía Esto es talla 0-1 8-99 Esto es más bien Como de primera puesta Y son dos pereles De terciopelo En vez de ser El pijama entero Pues son los dos Pantaloncitos Uno en rosa Y el otro es blanquito Con las flores Lo mismo que con Cualquier body Con cualquier camiseta Y sus chaquetillas Por encima Pues va vestidita Y va súper a gusto Y súper calentita La verdad ¿Qué más cositas? Me pillé Este pack De cuatro bodies Son Pone Algodón Procedente De la agricultura Biológica Text bio Es de la De esto Y este Que talla cogí Un mes Un mes Que equivale A 54 centímetros Que de un mes Que tenía muy pocas cosas Lleva cuatro bodies Me gusta mucho Porque van abrochados Por adelante Que en primar No los consigue Abrochados por adelante Solo son Demetidos por el cuello Y no me gusta tanto Y vale 12 euros Ahí lo podéis ver Y lleva este estampado Rosita Con florecita Otro rosita Y otro blanquito Y está Está bastante bien Y por último Compré Este pack De toallitas Para la primera Las primeras veces El Dodot Sensitive 0% perfume Y alcohol Porque a los bebés Sobre todo recién nacidos Las mínimas colonias Las mínimas olores De crema Y de cosas Lo mínimo de todo Pone máxima protección De la piel Y lleva 54 Y lleva pH natural Y lo compré Básicamente Esto costó 5 euros Y algo Por el sistema De que le das Al botoncito Y te abre la tapa Y ya tú por aquí Sacas las toallitas Que dentro Pues lleva su pack Su paquete Esto me lo quise conseguir Cuando Jimena Pero lo busqué Por todas las tiendas Y como que no había Y en este Pues lo he encontrado Y entonces Es muy cómodo Para tenerlo en la cómoda Donde vas a cambiar el bebé Le pulsa el botoncito Y ya sacas las toallitas Luego lo cierras Y no se te seca La que queda afuera No se te va secando Así que me parece genial Y ya está chicas Estas han sido mis Ah bueno Tengo aquí una bolsita Que esta es de una tienda local Pero lo enseño Ya que estamos ¿No? Y le compré Otros calcetincitos En celeste Porque todo no va a ser Rosa Y colores de niña El celeste también Puede ser de niña Y tiene de hecho De mi sobrino Cuando mi mamá Le tejió jersey Y gorritos En celeste Con blanco Entonces quería Unos calcetines celestes Para combinarle Con todos esos conjuntitos Que también va a ir Preciosa y guapísima Y le cogí Esos calcetines De ahí Le cogí Leotardito En color camel Este es talla 4-0 4-0 Que es que Os lo voy a sacar Para que lo veáis Porque es que esto es Ridículo De chiquitillo que es Pero es que el conjunto Que tiene Que es blanco Con camel Pues que es así De pequeño Ya os lo enseñaré Y esto que va aquí Cosido Bueno mirad Que piernecilla Que son muy chicos De aquí a aquí es culo Y la piernecilla Nada más que esto El pie Y un trocillo Ahí de nada Son los más pequeños Que hay Todo esto Lo voy a lavar Me iré a casa De mi mami A poner una lavadora Que ella si tiene Una lavadora Moderna Y tiene lavado De este De cosas delicadas Y todo eso Mi lavadora Es súper antigua Y la ropa Pues como que no la deja Muy bien Y la estropea Y luego le cogí Estos otros leotarditos En color gris Esto lo compro Las que seáis de Granada El sitio más económico Más bueno Que no le salen bolitas Y todo En frente del maternal En la plaza de Toros En la tienda de bebés Que hay justo en la esquina Pues ahí es donde los compro Y este en grisecito Porque para cuando le ponga Estos conjuntos Que va con la braguita Y con la pienecilla al aire Pues tiene que llevar Sus leotardillos Así que Por eso le cogí Estos Estos leotardos Cada vez que voy a hacerme Una eco allí Al maternal O voy a hacer una revisión O voy a hacerme algo Que me toque del embarazo Pues luego me voy A las tiendas de enfrente Y arraso Es lo que tiene Así que Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Este haul de bebé De niña Aunque deciros Para las que tengáis niños Que este jersey Este Y este Aparte de que Tú le puedes poner A tu niño o tu niña Lo que quieras Pero estas dos cositas Que en verde Y en marroncito Lo cogí de la zona Que se supone Que era de niño ¿Vale? Pero me gustó muchísimo La combinación Sobre todo con estas braguillas Que es que me parece Puro amor Pero que sepáis Que esto y esto Lo cogí como de la zona Se supone de niño Pero que a mí me encantó Y me lo traje Y a la niña No la tienes que llevar Tordía de rosas Le puedes poner también Un color café con leche O un verde Que va preciosísima Así que ya está chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que si te ha gustado Déjame dedito arriba Que a mí me sirve de mucho Comparte el vídeo Con tu amiga Las que estén embarazadas Las que no estén embarazadas Las que le gusten las cosas De los niños chicos O las que le gusten Las compras Y que si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Con el botoncito rojo Nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Os quiero muchísimo Cuidado y Chao Chau 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 Chau